Todos los programas de la comuna a través de un inicio del señor David Oscovich que bueno, es el referente, el impulsor de la gran defensa de nuestras Malvinas así que bueno, nosotros contentos porque bueno, hay alguien en nuestra localidad que es un joven y que tanto se interesa por la historia y por reflotar esto que tan profundo llevamos nuestras Malvinas así que nosotros contentos porque bueno, nos visitan dos excombatientes de Malvinas Guillermo Río y Sergio Calegari así que bueno, que mejor que explique David Oscovich que es siempre un poco el que lleva la vendera adelante y bueno, la verdad que a nosotros nos da una tranquilidad porque bueno, como te dije recién, es un férreo defensor de Malvinas y bueno, eso nos pone muy contentos Bien, David, un poco cuál es el objetivo de realizar esta charla en este lugar, en este espacio tan importante que tiene la localidad Bueno, el objetivo es justamente Malvinizar Malvinizar significa que la gente común, especialmente los jóvenes y los niños conozcan la verdadera historia de la guerra de Malvinas pero no solamente la historia que transmiten los libros sino vista desde los veteranos de guerra de Malvinas en este caso sobrevivientes del crucero general Belgrano y bueno, que se puedan interesar, aprender y bueno, poder difundir la causa de Malvinas hasta a través de historia viviente ellos son historia viviente caminan día a día entre nosotros, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad y bueno, ese es el objetivo de explotarlos a pleno para conocer lo que verdaderamente pasó en aquella gesta de 1982 ¿En qué sector de la comunidad está invitada? Es abierto, es abierto para todo el público como decía Daniel hace ya unos años me brindó el espacio para poder traer veteranos, hacer muestras y difundir en Malvinas de este pequeño lugar, de San Jerónimo de Sauce que si bien no tiene veteranos de Malvinas pero bueno, a través de un poquito de mi interés hacia la causa poder fomentarlo tengo la fortuna de conocer a todos ellos de ser amigos de muchos de ellos y obviamente cada vez que uno lo solicita están, vienen y nos cuentan sus vivencias Bien, Sergio, ¿cómo es el sentimiento que tienen ustedes en función de poder visitar las diferentes localidades de estar en contacto con la gente? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, primero quería agradecerle acá la posibilidad de poder contar nuestras vivencias y de estar acá en este pueblo donde podemos malvinizar, como bien dijo David y por lo que uno siente uno está muy orgulloso de haber estado en una época donde se formó parte de la historia y bueno, y hoy poder darle a los chicos darle a la gente nuestro humilde pasar por la vida y contarle nuestras vivencias, nada más Quizás, bueno, es el mes de abril el momento en que ustedes van visitando las diferentes instituciones educativas ¿Cómo recepcionan los jóvenes, los chicos este tipo de charlas? Bueno, en general con mucha atención con interés generalmente hacen preguntas a veces los chicos por ahí es como que todavía no lo tienen bien asumido pero ya cuando son adolescentes sí, ya hay un interés muy mayor hacen muchas preguntas porque los chiquitos por ahí no entienden la diferencia de un soldado rentado a un soldado como nos tocaba nosotros, ¿no es cierto? hacer la concripción entonces por ahí no entienden todavía esa diferencia y por ahí hay preguntas que no las tienen bien claras entonces por ahí le ayudan las maestras pero en general tienen mucho entusiasmo hacen muchos dibujos, muchas cosas sobre todo si ven audiovisuales que tienen más, ahí es donde tienen más para explayarse Exacto Bueno, ¿de qué manera se va a desarrollar el encuentro, la charla del día de hoy? ¿Qué cuestiones por ahí se van a priorizar en ese intercambio con la gente? Acá lo que siempre nosotros tratamos cuando hablamos del tema Malvinas es soberanía la guerra es una cuestión aparte contar cada uno su vivencia porque somos muchos sobrevivientes o muchos veteranos de guerra que han estado, por ejemplo, en los que Malvinas en la misma trinchera pero no han pasado o no han visto lo mismo que vio el otro o sea, él de su puesto de combate y yo por el puesto de combate mío estaba en diferentes lugares por el puesto de guardia de él era otra así que cada uno tiene una historia diferente a la cual tratamos de que la ciudadanía todas sepan y no se cambie por nosotros lo que a nosotros nos interesa primero voy a empezar por esto agradecerle al presidente comunal en abrir unas puertas y otro que no hay que dejar de valorar lo que hace David David es un joven yo conocí un joven que está muy metido en la causa que hay que seguirlo hay que apoyarlo porque ha hecho muchos kilómetros he tenido la suerte de viajar con él a varios encuentros donde le pone mucho mucho sentimiento porque hay dos formas de malvinizar el que lo hace por por mal dicho un hobby y el otro cuando lo hace con sentimiento entonces el veterano yo soy coordinador del Museo Nacional Malvinas y en noviembre fui nombrado delegado de la Asociación del Crucero General del Gran en la provincia de Santa Fe y eso me da la posibilidad de recorrer todo lo que es la República Argentina y encontrar un pibe de la edad de David con el empuje que él le da a la causa lo que él siente por la causa de Malvinas a pesar de no ser veterano no tener ninguna familia veterana de guerra la localidad esta no tiene veterana de guerra pero él le da una importancia muy él es quien nosotros siempre decimos que le vamos a dejar la aposta nosotros ya estamos bastante grandecitos y nosotros en ese sentido nos quedamos tranquilos sabemos que hay una localidad que lo apoya tanto como lo que es el presidente comunal la supuesto vivienda que está llegando a mucha gente a él eso es lo que nos da a nosotros es un paredón para que nosotros nos bajemos los brazos Daniel, que importante lo que decía el señor de tener este tipo de referentes dentro de la comunidad que se interesan por la cultura y hablaba anteriormente también de este espacio que es muy nuevo para ustedes y que lo están utilizando para este tipo de charlas que importante no, seguro así que bueno, nosotros contentos bueno, bien lo manifestaban ellos así que tener un referente y que sea tan importante no solamente para nuestra localidad sino yo ahora lo que estoy escuchando que es tan importante para los veteranos es alguien que le pone toda la garra no solamente en armar estas charlas sino todo el año malvinizando por las redes sociales hablando, yendo a colegios donde hemos ido acompañándolo llevando su muestra que la verdad que lo hace con el esfuerzo de él con el dinero de su trabajo de su esfuerzo y a eso hay que apoyarlo así que bueno, por eso le seguimos brindando este espacio se lo vamos a seguir brindando también tiene el apoyo de esta comuna de este presidente de comuna él pidió y solicitó para que nosotros podamos llevar a cabo una plazoleta nosotros ya hemos dejado en ordenanza plasmado de que bueno dejamos un sector para poder a corto plazo tener la plazoleta de Malvinas y que bueno llegar a hablarlo con él para proyectar lo que queremos hacer y bueno, y con eso trabajar en conjunto con todos los veteranos de Malvinas que bueno, que sería para nosotros un gran orgullo tenerlo a corto plazo y poder de una vez tener un punto de referencia donde poder tener, como te puedo explicar un lugar donde darle a él el lugar que se le merece Música ¡Gracias!